¡Aquí y ahora, Chissé! ¡A ver! ¡Aquí y ahora, Chissé! 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 ¡Buenas noches a todos! ¡Feliz primavera! ¡Vamos con las palmas! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Está la favorita de Arriba de Chaco! ¡Aquí y ahora, Chissé! ¡Cuidante Piso, mi amor! ¡Aquí y ahora, Chissé! ¡Feliz Navidad! Porque Dios siente un castigo, mire, pues así no has querido Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú Con la esperanza que yo impuesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, me igual es libre, si no vas a hacer El hombre que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tú crees El cariño para todos Disfruten de esta noche chicos Sigue, baila más arriba, quiero palmas arriba, quiero palmas arriba, quiero palmas arriba Las cosas que se animaron Otro señor bajo los cambios, ¿eh? Todos los cambios que se animaron Y yo, 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 yo Mientras me disto sin ti Eterna bien es tu cuerpo, que tu orgullo al parecer Para hablar Y yo, 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 ¡Gracias! 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 Que te cuento a tus sueños, cuando cantamos amores Aparece hermoso, que te duele la risa Que si alguien me honra, es que pensar Que te han visto llorar, cuando duras cantar Y que estás amores, que te arrepentan Cuando te vuelves, si duermes me sueñas Que te arrepentan mis sueños, que te arrepentan Yo quisiera decirte, que me pasa lo mismo No sobra cariño, no sobra egoísmo Yo quisiera decirte, que ya no puedo más Que te arrepentan, que te arrepentan Que te arrepentan, por volver a empezar Arriba, sí Todas las palitas arriba, eh Todas las palitas arriba, las palitas arriba, las palitas arriba Donde están los hinchas de risa Y los hinchas de risa Todas las palitas arriba, las palitas arriba, lo hacen Disney hun, que bastante tienen que dormir Y los hinchas de lirica home Y los десят rent�arse, las palitas arriba, ya no pañe Y los Hellen al sufrimos y los solos Pero por fin no sé lo que viste Pero fui en tu vida sin la obsesión Una mujer más para tu corazón Y me saludo a ser bien Y en tus ojos eres Y así se da a mi corazón La verdad quiero escuchar, no te lo escondigo Me salen mal con la misma piedad La cuestión de amor es un lugar de ganar Porque es que es sabido que tu amor a fregar Y no hay quien va a verte en el lugar Pero por fin no hay niña niña de La cuestión de amor es un lugar de ganar Y no hay quien va a verte en el lugar Y no hay quien va a verte en el lugar Que se escuchan los aplausos Y la otra familia de la chaquina Gisela con todos ustedes Bien pedida Gisela Como siempre Muchas gracias Muy buenas noches a todos ¿Cómo está mi gente? ¿Cómo están todos? Feliz primavera Feliz día de los enamorados Feliz día de los enamorados Feliz día de los pajaritos Sin hacer tres Ya soy la verdad que están muy bonitos El día y la noche Hermosa Un beso para toda la gente que está ahí atrás A todos, a todos, a todos Ahí atrás, atrás, atrás De este lado, de este lado De este lado, de este lado Para acá, para acá, para acá, para acá Para todos mis amigos que están aquí Cerquita mío A todos, a todas las chicas Me imagino que estarán las chicas solteras No, dice una El grito de las chicas solteras El cariño para todos Este año, chicas, tienen que conseguir novio Ya, después me van contando Bueno, nosotros Nosotros seguimos así Ahí va Las páginas arriba, arriba Para todos, arriba, arriba Y para todos los mentirosos Sol, son Las páginas sino Las páginas no tan enganchart Yаль es Est severa para todos Dices Ya no te quiero más La escuela Vaya Más 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 Lón Más 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 ¡Suscríbete al canal! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Gracias! 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 parecía La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Hola! ¿Cómo lo están pasando? ¡Los escucha! ¡Cárrese! ¡Eso, aquí está usted! ¿Se pueden acercar, digo, los dos? Sí, porque somos coltas bailarines, ¿viste? Un tipo muñequito de torta, los dos lo tengo. Lo bueno de todo es que no le puse a los chicos los trajes blancos porque ella como que iba a ser... Por eso te digo, parecemos de otro grupo.